El grupo reanuda la marcha. Siempre que los gosquimanos salen de caza caminan en fila de a uno. Poco a poco se aproximan a las primeras charcas. Aunque todavía están lejos para levantar sospechas entre las posibles presas, deben caminar con mucho sigilo. Kushai es el que mejor vista tiene de los cuatro. El es el oteador del equipo. En las cacerías cada uno posee una función específica. Tuca es el mejor cazador. El debe ser quien mate al animal y sobre él recae la responsabilidad de que la caza sea un éxito o un fracaso. A partir de ahora, él tomará el mando de la operación. Una vez elegidas las flechas que tienen el veneno más fresco, Tuca ocupa la primera posición en la fila. La caza ha comenzado. La caza ha comenzado. La caza ha comenzado. El mascar es la cual ya no ha llegado a los seres humanos. La caza... El caballero loco es el valor. La caza ha comenzado. La caza ha empezado a hacer un lanzamiento. La caza... El alojamiento. El ágordo de la caballero. La caza ha empezado al coche. Gracias por ver el video. 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 Gracias.